Ojo curioso, estuvo pendiente de varias cositas que pasaban por ahí. Ojo, no fui yo, sino que fue el ojo curioso del purgatorio que vio cositas muy interesantes. Así que no se lo podemos verlo ya. Definitivamente que el ojo es una de las partes del cuerpo más necias. Y ayer en la conferencia de un proyecto de televisión quedó demostrado, pues el lente del purgatorio se dio cuenta de muchas cosas. La primera fue que Gaby Garrido y Gladys casi usaron el mismo diseño de ropa. Eso por un lado. Mientras que por el otro pillamos el semejante chifeo que recibió el pollo por parte del único que puede hablar de fútbol en Panamá. Eso según él. ¿Y a dónde dejamos el atoramiento de VK? Por ver a Gladys cuando entrevistaba. Señores, él creyó que ella lo iba a besar. ¡Ay, Dios! ¡Oh, por favor! Este ojo curioso estuvo bien curioso. ¿Qué le pasó? Tiene que hacer calor en el estudio. Terrible. Vamos a desglosarlo. Vamos a empezarlo. Primero el outfit me parecía que era similar. Creo que el de la papita Gladys era como así, como en zigzag. Pero bueno, es tendencia. Es tendencia chica. Nosotras lo hemos utilizado. ¿Y se veían? Sí, nos veíamos. Por favor, quiero bullita y todo efecto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para la... Tendencia. Para la... Para la... Para la... Ahora vamos con la otra parte. Chebelut. El chifeo de Chebelut con el pollo. Me le hicieron la de Messi. O sea, la cara del pollo fue como que... Como que así ve. ¡Wow! Pero yo no creo que se lo haya desintencionado. Intencionado. Quizás le estaban hablando, le estaban diciendo algo. Y él dirá como que oye, porque en el momento cuando le extendió la mano, él se volvió como que no sé, dijo algo. Así que quizás fue por eso. Mira, Gladys, tú que estabas ahí. No, mira, yo no estaba en ese momento, pues ya había venido de regreso al programa. Lo que sí puedo decirles es que estoy segura que fue como que en el momento que te trepas a la tarima, y bueno, iba a estar con nosotros Chebelut. Y él hace como, ¿y qué hola? Entonces, alguien viene por ahí, te da la mano. Tú no sabes, después como que no vas a ir a donde darle la mano uno por uno. Y dice, hola, 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 camarona. Como uno, el dos, el tres, el cuatro. O sea, llegó un momento en donde él dijo, ¿sabes qué? Hola, aquí está todo el mundillo porque tampoco saludo a Gaby. Claro. Yo pienso que fue como que... De repente fue que en el momento uno se sube al escenario y quiere saludar a todo el mundo, pero le tocaba decir algo de repente y él simplemente se volvió y de repente no quise hacerle eso al pollo Peter. Pero Laura tiene tos, no sabemos por qué. No, es que... Pero yo no creo que sea intencional. No, es que me estoy atorando porque vi a Gladys y quiera atorada. ¿Alguien se atoró? ¿Viste alguien que se atoró? ¿Sí? ¿Qué pasó con el atoramiento de Vicky? Yo tampoco me di cuenta, de verdad que eso se dio cuenta. El ojo curioso porque ya te digo, yo estaba a la espalda, no había visto esa parte. Me parece muy gracioso la cara de Vicky. El que estaba poniendo rapidito y vio la cámara del purgatorio y dijo, ahora como ya sí sabía en ese momento que existía el purgatorio, entonces él dijo, no, yo bueno, voy a salir ahí masticando. Ay, Dios. Y ya. Y ya. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder con nuestra papita. Así que usted pide en esas redes sociales para cuando le contemos cuándo es que va ella. Hay que estar muy pendiente. Y quizás, ¿qué canción les gustaría a ustedes que nuestra papita cantara? Nos pueden comentar en nuestra cuenta. Arroba Curiatorio Neto.